Y este tango... Vamos a hacerlo. Está lindo, ¿no? Es un todo. Es un nada y es un todo. La nada y un todo y un todo y una nada, ¿no? Nada para todos ustedes. La nada y un todo. La nada y un todo. Todo es una cruz. La nada más que tristeza y tristeza y alegría, si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto, he repetido a buscar tu amor. La nada más que tristeza y alegría. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!